Le dice, ¿qué vale a tu hijo? Siempre te hace jodas, dice, y es inconsciente que ya está mal. Le hace jodas, así dice, le hace don, le dice, mejor. Entonces le dice, dejate de hacer jodas, dejando, le dice, siempre igual. Y le dice, ¿qué pasa? ¿Estás confiado? Y le dice, sí, un poco, dice, nada fue algo, ¿no? Dice, escuchame, mamá, dice, fíjate, y le dice, a la ilícate, a los dólares que tenés, y a la plata, a darle todo. Y dice, vengan siempre al banco, de acá de la, de central, dice, porque se dio una carrera bancaria. ¿Yo qué es que hice? Nosotros tenemos un peso, pero para mí, yo no estoy pagando. La subió y la llama, es que tengo la comando hoja, y la subió y la subió y la llama, ¿viste? Espérate, espérate, espérate. Y sabe, bien, ¿qué pasó? Dice, ¿quién es el que me ha dejado? Lo haciende, dice, y le dice, yo no estoy ahorrada, ¿viste? Y dice, que usted le dice, ¿quién está ahora tenés la vocil? Y se le hace un niño, dice, ¿pero vas a estar atacado en la garganta? Yo le dije yo cuando vino, ¿viste? Que se abrigaba la garganta junto a la gente, que se me ha dejado, no, no, ya. Y dice, ¿qué pasó, Alejandro? Y ya dice, no, papá, dice, juntá los dólares que tenés ahí, y la plata, y veniste para la otra república, centrada acá, más allá vieja, dice, mañana, a primera hora. Lo quiere, y dice, claro, que yo le digo, sí, papá, no puedo declarar, yo sé, no me importa lo que tenés, porque no conmigo, pero ya le pidieron que tener una carrera bancaria, que se yo, que sepan, aparte, va a ver que lo doy a ver, va a estar también en el color del encintado, no sé qué historia. Y le dice, mira, y dice, y dice, mirá, vos no sos abrigado. Y no, estoy acá con el gerente, y dice, mirá, capricio está ese, haciendo otro trámite por el tabú, que se yo, que se cuento, que se tiene. Y dice, estoy acá con el gerente, y que me explicó que te llamara, porque, y se hablaba con el gerente, y yo se hablaba de una otra, de una de por el discurso, que había una mujer, y le hablaba todo así, como se está maletando. Y entonces, le empezó también el cartón, y le dice, ah, cómo está, que se yo, que se cuento, cómo está, señor, este, don, ¿cómo es? Don, ¿cómo está él? Usted, el papá de, 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 de Alejandro. No, mire, es cierto. Y ahí le dice, te vas a la mierda, vos sos más sin vergüenza, te sos más el tapador, y te sos más el de cuantos, y pum, le cortó. Y le dice, ¿cuál es la comisaría? La señora se la comisaría, y le dice, ¿verá? Sí, sí. Y la esposa, lo que le suelde, el pepe le dice, ¿usted tiene que pedir que el teléfono es mal? No, pero yo soy más la verdad, así que después, si se comienzan a vivir como así, tiene que pedir. Bueno, después le cuentan al hijo, papé, el hijo se vio. Por eso, se la ve yo, cago a pedo. Que usted no tiene que dar. ¿Qué hace? Y se hace muchas cuentas, y me dice, que ustedes hasta los comen muy, se van como el teléfono, se le da como el teléfono al papá. Al papá se le da como el teléfono. Y entonces, se le da como el teléfono al teléfono. Yo no sé, si teníamos las cartas, le haces bien antes. Pero no me dame un precio, pero si no tienen plata, eso dice, que si tú tenías mi precio, ni un dólar es todo lo que tengo, no tengo más nada. No ando con plata arriba, vos vas a hacer quito y todo. Bueno, entonces resulta que lo llamas al hijo, le cuentan todo eso, papá. Y la hija, la mujer del hijo, le cuentan bien. La mujer del hijo, le cuentan bien. Gracias. 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 Me fui de YouTube. Me fui de YouTube. Me fui de YouTube. Gracias YouTube porque todo no, no, no. Bueno te decía hablar ahí porque viste que el pela viene en fire. Es de pique cambio 2x1. Es un cambio 2x1 con él no no gana. De hecho no empezó. Nooo... Esa pitoria no empezó. Me senté bien. Esa pitoria no empezó. No comó moña a este pelao. No comó moña a este pelao. Esa pitoria no está proponiendo trancarlo el pelao. O sea vos ya me estás proponiendo trancarlo el pelao. O sea yo te estoy proponiendo acá de venido. Lo que te estoy proponiendo es que tengo una propuesta concreta. O sea le pitoria que cae la vali no. Ya de pique el cambio dos por uno Con él no va No Yo diría, mirá, es más Si le dan, yo diría Juega una partida sin comercio Sin comer Eh, pero entre nosotros Nos ayudamos Bueno, entre nosotros Hoy por ti mañana Ya que estamos Ya que Estamos en vivo Para el mundo Yo le quiero Le quiero recordar Que Tim Pela Está patrocinado Por La grapita acá ¿Qué grapamiel es eso? Apis grapamiel Lo buscan en Instagram Y le dan follow ahí Y le compran cosas Ahora también en su versión 750 mililitros Un lujito Y pensar que me habían dicho Y pensar que me habían dicho Después está la polera Qué rica la grapamiel Qué rica la grapamiel Qué rica la grapamiel ¿Te acordás de esta propaganda? Era un viejo Y la que dice Abuelito Probaste Probaste la grapamiel Y está la botella Por la mitad Y la boca dice No Qué rica la grapamiel Qué rica la grapamiel No se lo compartieron en Instagram ¿Cómo estamos de follower, Nacho? Ah, tenemos cuatro personas En vivo Se pica En cinco minutos Cierran las apuestas En Supermatch Que es el otro sponsor El único campeón Que no generaría dudas Sería Bah, no Ninguno generaría dudas Sobre la reputación De este campeonato ¿Dudas de qué? Porque yo no lo ganí Vos ya ganaste uno Y el laddie clasificó Y el laddie todos sabés Que es ladrón Y el laddie clasificó Terceiro ¿Por qué? Mejor segundo Empatado conmigo como segundo Éramos los dos segundos Uno De verdad Pero en la figurita aparece tres Entonces la gente puede entrar No, no Eso porque está más de juego Debe ser segundo y segundo ¿Cómo es esto? ¿Estás? Yo estoy adentro yo Yo también Y bueno ¿Quién da? ¿Quién da? ¿Quién da? Armada, dale ¿Usted está en los dos jugando Por computadora? Sí Mirá cómo están Esa maquinaria Con guitarra Y bastón cruzado Todo Yo vengo acá a hacer música De son de pan Pero creo que está todo bien No como el pela Que viene ahí Arrebatado Con una vara A la espalda Yo me logré A la gente El ladito bajó de nivel Estás a nivel 2 ¿Qué pasó? ¿Estás comiendo? ¿Qué onda? No Esa estrella No sé qué mierda son Es otra cosa Sigo en el tope ahí Es el karma Que cuando te vas Antes de una partida Te baja eso Claro El tema es que nunca lo puedo subir Porque nunca juego partidas online Juego solamente Con las personalizadas Esa Nunca mal subió Y yo en realidad No ando corriendo ahí No salgo corriendo Creo que está en una habitación A ver qué tenemos A ver qué tenemos No salgo corriendo No salgo corriendo No salgo corriendo ¡Mmm! ¡Mamadera! Y hace poco hicieron como un campeonato medio flash ahí en el Catán y jugué un par de partidas y te daban premios según en qué rango te dabas y había tres tipos de premios y agarré el segundo mejor que era el tablero y las fichas asiáticas Ah, mirá. Estás de cheto entonces, las fichas asiáticas. Viste que tiene como diferentes cosas ahí. Si, si. ¡Mmm! ¡Estás poniendo el live! ¡Yo cierro! ¡Mmm! Te vas a poner, ¿no? Si, te vas a poner. La verdad que está lindo, pasa por. En esta partida está lindo, pasa por. ¿La ficha asiática qué diferencia tiene? ¿Es cuán distinto lo que tiene? Y mirá, ¿te muestro? A ver si se ve. ¿Cómo es la casita? ¿La ves? ¿Estás viendo ahí? ¡Ah! ¿Ves la casita que es diferente? Sí, 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 veo Techo con puntita Y el tablero también, mirá Techo con puntita El tablero también es diferente, tío Otras cositas ahí ¿Ves? No, mirá Se cambia la mesa y todo Estás chisteando ya Mirá Tengo un pájaro acá en la jaula Mirá el pájaro en la jaula Un pajarito guardado ahí Pero está mal tener animales encerrados Para todos los que estén viendo esto No, no va en eso el caso En contra de los animales encerrados en jaulas Esto porque es un juego En contra de los animales encerrados en jaulas Bueno, se fue a un ladito Al este Está absurdo el tablero ¡Berno! Gracias. 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 ¡Gracias! Un abrazo grande a la distancia. Un abrazo cuarenténico. ¿Cómo vas el juego? Arrancando. Vos tenés que hablarle a Nacho lo más posible. pregúntale todo lo que ocurre a Nacho ¿qué dice el mago? Jorge hable entre Nacho pregúntale cosas no sé si te contó eso lo que le pasó hoy como le pasó a los vecinos un cuento activo así como le pasó a los vecinos contale, contale mirá, ¿para dónde se fue? la comadreja que rica la grapamiel ay, Dios no le matará a todos ¿qué es, poro? si, es la final del campeonato es la final del campeonato ¿pero te desprende a final? ¿qué hicieron por ustedes en el campeonato? no, no levanten su culpacia que la gente está... está todo arreglado jugada cuestionable la que tuve que utilizar ¿la tuya? pero bueno ya me arrepentí ¿tan rápido? ya me arrepentí pero bueno ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no, 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 no... ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 como un 7 es obvio que me iba a robar a mí y es obvio que te ibas a llevar una oveja muriento es justo lo que estaba buscando muriento que te la pinta madre te lo duro tu oveja ahí va vendeta vendeta per mi papa per mi papa vos se la ves ah que nojito vos esta economía si que se mueve me parece que si voy con la vida y seguí teniendo más cartas pero así que además se metió con tu vieja creo recién no se que dijo arrancó para la tinta por aquí no te invita tres un número como la gente vos mirá que en los lentes se les refleja la pantalla y les veo las cartas después no empiecen a llorar que les aviso en serio mirá y yo lo compré a mi reflejo voy a mirar para allá ahora pero maldita sea tela de nuevo aparte es obvio me voy a robar a mí padre con la altura y con la altura m Bueno, mira, cobramos algo. Sí, seis. ¿Te interesa... vi que cobraste una madera? ¿Te interesará un trigo de ese que tenés bloqueado por una madera? No, no, Nacho. ¿Por ahora? ¿Pasás de mi oferta? No, no me olvides. ¿Clave cuervo? No, está bien. Yo quiero generar esta relación, esta dinámica contigo. Muy bien, bronteado, mirá. Me imagino. Me imagino. ¿Por qué? No, 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 no. un ladito y escuchame un ladrillo con una madera no, no, no me sirvo ¿qué querés luego? ¿un ladrillo? yo doy ladrillo y busco madera no hay y un ladrillo y un trigo con una madera no me sigo porque necesito, Nacho, estoy estás necesitado estoy necesitado, estoy necesitado estoy en condiciones de necesidad bueno mira cómo se pila, no hay nadie que lo pare allá el rover vos, este es que siempre que sale el rover lo escuchás antes de que lo ves ¿viste? ¿y eso qué te genera? que es un garrón porque antes de ver los dados ya sabés lo que va a salir es como un rayo pero me ve dale vos, pues robale una vez al Nacho por lo menos, peleador mirá cómo estás, pelado, ya me diste dos caminos seguiste teniendo cartas pero pila, si me hacés una casa ahí me trancás un futuro portal en ladrillo ¿ví que le voy a robar el Nacho? el Nacho está haciendo la suya por allá, igual que vos tranqui estoy yo, no molesto a nadie tranqui gladi, yo le voy a hacer igual la casa independientemente de lo que vos hagas ah, mirá, con que esa se trae esa es la actitud con la que vas a tratar a la gente en esta partida amenazante, coso, mirá tomo nota cabrito no tenés el Nacho, ¿no? si, va a ver ¿qué os creces? ¿qué andás buscando? ya sabés que andás buscando ¿vos andás buscando madera? si yo te consigo una madera, ¿no te rescatás? por casualidad, un cabrito y un trigo ¿vos querés que yo te dé un cabrito y un trigo por una madera? y vos me estás haciendo mina, bueno una madera y el broma dale vos, pensé que íbamos a hablar en sí, tío dos maderas por un cabrito y un trigo no, no, pará dos maderas por un cabrito y un trigo no, 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 no dale vlady, pasa el chahira, la estas pasando mal mono, no me gusta pará, pará un poco, agarra la cabeza, te mueve para un lado, para otro, no sufras más, dejalo ir, pasa el turno, esta nervioso viste como se pone, cuando ves gente haciendo negocios que son de mutuo, cuando ves que se les puede escapar una chance de trancar se pone nervioso, claro, se pone loco, se pone loco, porque además tiene la presión de que ganó y que es bien invicto, yo no siento ninguna presión mono, dos maderas por un cabrito de intrigado, si, esto es arriesgado, pero no sé ni si hay, ni siquiera hay, la puta madre, con esa gente querés tranzar, Nacho, rescaté una, pero el tema es que no me da igual, no llego, a comerlo, cuando comes, a comer, ahí tengo otra Nacho, de bojaldre, si te interesa te hago el tronco ahora, me Me interesa eso, yo de mi parte estoy dispuesto. Sí, no, pero ahora darte los madera... Nada que te pueda afectar a vos, ¿verdad? Y darte que ahorita y trigo afecta mi productividad. Me sirve. Bien ahí. Nunca termino a entender cómo hago lo de estrellas. Tipo, aprieto el tic varias veces y termina saliendo. Viste, era para eso. Tranquil. Tiene un ojete tan grande que no lo podés creer. Te odio, pelado. Ataque directo al corazón. No, no, no. Tiene un ojete que no lo podés creer, hermano. Pero a mí no te bloqueé el 5 que le tenías ahí. Sí, sí. La de arriba, no tenés gacho. Negativo central. Yo tengo a la venta, es imposible así. Sí. Vale, pelado. Dame ese ladrillo que tengo el trigo, vos. ¿Por un trigo? Te averigo. No cobrás trigo. No cobrás trigo. No cobrás trigo. ¿Te vas a contar que no hay un trigo? No hay un montón. Y por eso, vos no le agrillito ya lo tenés ahí, al alcance de la mano. Trigo serán los de antes. Trigo serán los de antes. Trigo serán los de antes. Se descarta tenés, Blavi, qué imagen es. Sí, pero me robaste lo único que me servía, pa. Ah, pero no te podás triste, vos. Así no se puede, vos. No quiero poner a llorar. No, Blavi. No quiero poner a llorar. Oh, chido, el culo de abro, chido, paso Ahora sale el 10 Chas, madre Bueno, tengo que porcadón de no quedarme y lo podría haber hecho allá abajo Y estuve trabajando ya arriba porque ya no me va Está peor Cuatro Vamos, cuatro, no más Vamos, cuatro, no más Bueno, crecieron todos ¿Y una madera alguien tiene para vender? Negativo No, no, no está todo No te invito Casi a la papata Yo te voy a tratar de acordarme ¿Cuándo fue aquel año que Que el Chuba había comprado El Catán, que un 25 Nos juntamos en casa a jugar El Catán después del año Nochebuena Hasta la cera mañana ¿Qué año fue eso? Está cargado el Ladi No me acuerdo el año fue eso No me acuerdo si estaba re espisurado Para Catán algo así No me acuerdo el thing Algo de verdad No me acuerdo Si va, hay que gastar ¡Pero! Bueno, para mí no está muy bueno este Gatán que te deja ver qué dados fueron salidos. O sea, es algo que está de más pausar, pero... Mata el que tiene la... Yo no me acuerdo mucho de los dados. Y mata el que sí tiene la querida de recordar, sí. Claro. Yo ahora ni sé cuál salió ahora, ponele. ¿Cuál salió ahora? Dice ahí, el 8. Por eso, pero porque dice. Sí, ahora tenés que robarle a alguien cuando ponés un robo, pero mismo con el Monopoly. Claro, para el Monopoly lo vas punando ahí cuando juntó. Claro, lo ponemos. El Rey de la Piedra está bravo. Te vendo. Dice que salió el 8. Ah, madera no hay ni ahí, ¿no? De la vuelta nada, ni ahí. No. No. Estoy trancado ahí. Pebrino. Tengo que un 7. Tengo que un 7. 4. No. No. 4, no más. Bueno, bro. Tiró un rover. Dos. Dos. Un aerosol. Y loco, loca. Me mata, me mata, me mata. Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada. ¡Ay! a ver si no lo hay ahí y yo le sigo bajando City, mirá que intratable impenetrable inalcanzable no pasa nada, vamos a poner una suba de ahí vamos a sacar esa suba de ahí con esa caricatica que tenés no tengo que pasar, putarao el 4 nomás 3 feeders le salen al blade con el 4, boludo pelado busco yo no tengo nada para dar piedra, ah tenés una caricatica guardada ahí porque si no yo estaba haciendo hacia ahí, hacia la caricatica estaba tomando rumbo caricatica camino, dirección caricatica es lo mismo que pienso hacer yo así que no tengo nada porque hay veces que somos negocios somos socios en un mismo negocio antes de nada transparencia y acá hacerle el malo al individuo ese 5, la puta madre bueno, se va me armaron con el 4 de 5 y bueno, hay que dársela o al 4 o al 5 te la refrigan la cara ¿Quién lo para? ¿Quién lo para? por farol por farol por farol 6 puntos por favor, no, no, no no, no no, no, no y con el número 4, hija que venga el rebaño que venga el rebaño que venga el rebaño que venga el rebaño que venga la caricatica y te diste no se que que caricatica que no se cuando o saca eso ahí no, sea no, no no, no no, hijo hacel el mal y no tenés un trigo pa vender, mono no tengo un trigo pa vender no tengo trigo pa vender no tengo trigo pa vender, negro no tengo trigo pa vender, negro tenés dos caricatica que más tengo una, hijo dame una mano hacerme una ayudita se nos va no tengo nada si no lo hubiese usado que tienes? hacel mal con lo que tengas como se confunde color violeta con el rojo en la cancha? la verdad que no la puta madre vos yo también no se te confunde a vos el rojo con el violeta? debe ser porque es de celular que la pantalla no le da ahí bien pelado bien tirado ese 7 pelado en el momento justo para hacer el quiebre en el juego ese es ese ah, está bien porque ya tiene toda la ciudad ya se mete el lojete todo el resto jaja, bien pensado vendeme una calicartica vendeme un trigo vos de calicartica lo que te puedo ofrecer ovejas no vamos y dos ovejas tenés? no, no me da no me da mirá que él levanta pie lo dame con el 8 callate la boca go vamos el 7 ahora donde va? pero acá el 4 boludo acá no, acá no se tiene que mover esa comadreja o jugar a calicartica vengo acá un ladrillo anda en la vuelta o no anda? no tengo no no después de trancarnos al día venís a pedernos de orilla porque eso es un atrevido que ¿pero trancarnos? no hay atrevido que mirá ¿y una piedra pelado que no tenés? ¿una piedra por ahí no hay? ¿por un trigo? no no puedo perder una oveja y una madera por ejemplo no me sirve bueno entonces paso la patata y ya se lo quiero vamos ese y carajo no 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 yo te comí del helado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo quedar con tantas cartas, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Apruntate, Pela! Y yo te lo vengo diciendo, Vlad, y no me da hora. ¡Apruntate! Y yo, bueno, siempre trato de troncar los dos, pero... en estas condiciones... Hizo el esfuerzo, estiró la mano y llegó. Mirá que ahora que lo habíamos visto como inerte, era porque no conseguía las cuestiones para construir otro setement. Construye un setement en la ciudad, por instantáneo. De seis a ocho es un segundo. ¡Vamos! O sea, tuve gente que salió cuatro veces un par de veces y me salvó. Ahora... andá a esperar otro cuatro. ¡Vamos! 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 ¿Una ovejita alguien tiene a la venta? Tengo, Pela. Yo tengo ovejita. Y le estoy ofreciendo una piedra. Acepto. ¿Uno por uno? Sí. Las ciudades, al que le falta sea. Es solo para la protección personal. Mirá que está a un caminito de tener siete puntos, Nacho. No comas, moña, porque va ganando el LADY. Y vos estás a un caminito de tener ocho. Yo, por si tengo tres. Mirá que lo que te tiró, se rebatió. Pero le vas a explicar al hombre. No tenés un trigo, amigo. ¿Alguien no tiene un trigo? Negativo. ¿Se paga bien el trigo? ¿Con qué se paga? Negativo. Demasiado bien se tiene que pagar el trigo. ¿El trigo? ¿Y dos cabritas no te parecen un montón? No, re poquísimo. ¡Qué averigüe! ¡Qué averigüe! ¡Qué averigüe! ¡Qué averigüe! Te puedo pagar dos cartas. Puede haber un cabrito, puede haber un ladrillo, puede haber una madera. Ninguna combinación de dos cartas te sirve. De tres cartas. 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 De tres, de tres. De dos cartas. ¿Entonces se trancó todo o cómo es? Creo que esta pasada carta Tenés más parecidas Entiendo tu oferta Pero dejame Porque no veo mis cartas Así que te voy a decir que no Y dejá de pensar Pero si le vendés el trigo Va a ser un set Y ya se va ¿Era esa? ¿Era esa? Esa no Esa seguro que no Esa seguro que no Esa seguro Capaz que es esta que está buscando No No, no es esa ¿Tampoco? No, no me diga Capaz que es Y vos volví a Link Era esa Esa es Esa sí Y a cruzar los dedos Que salga un siete Y te agrego Pero por lo menos Ya que me dejaste sin puerto Pelado Dejame hacer un portito de cabrito La oveja levanta de a mil Vámonos, pibes Bueno Y ahora está ¿A cuánto se corta el nacho? ¿A qué paga el precio? No, él quiere hacer el verdadero Camino Del sabor Lo bueno es que no le di ninguna piedra Ningún trigo Para hacer ciudades Que es lo que necesita ahora Qué cartita Es la marca me la timba El tipo Por ahí No, él quiere decir No, él quiere decir ¿Qué構oo? Ángel ¿Quién quiere? Muy bien No, él quiere decir ¿Depende? Tengo una piedrita Y una piedra busco por un ladrillo Es mi oferta ¿Un uno por uno estaba ofreciendo? Está pobre Pela Me parece un poco una falta de respeto a esta altura del partido No, no Si tuviera te la daba porque Es un buen trato Pero bueno, está Si no hay, no hay Si no hay ¿Una madera hay en la vuelta? No Una maderita ¿Qué querés? ¿Qué ofreces? Un ladrillo tengo para dar Por una maderita Me dolían hacer algo horrible Tres caricaticas Una de esas Una de esas Empezá a mostrar lo que tenía ahí guardado, papá Tuqui Y ahí salió la fuente Tengo que una caricatica Tres contagia ¿Ya date para dar la patra? Autor damn Autor ¿Qué Ok, ok, ok Ok, 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 ok Gracias. ¿Movimiento financiero? Pela, ¿vos querías ladrillo? No. No querías ladrillo. Porque tengo para perfecto ladrillo por piedra por él. No tengo piedra. Bueno. Paso la paprapa. ¿Y un trigo de eso no se vende? No sé a quién estás hablando. Hablá con Brahimid ahí, que tiene 10. Un punto. ¿Y qué pagas por un trigo? 10 cartas y 7 puntos. Así, mira. Sí. A ver. ¿Están jugando? ¿Qué sabe de alguien? Bueno. Parece que se va a tirar un 7, ¿vos sabés? ¿Vos sabés que me va a tirar un 7? Me va a tirar un 7 en la cara, ¿no? Lo veo venir. Lo veo venir. Yo lo veo venir. ¡Opa, opa, opa! Empezás acá. ¡Qué lindo! A ver ese 7. ¡Uf! ¡Qué bujito! 15 cartas. No puede ser verdad, claro. Ya está, la ciudad clavada. 8 puntos y le quedan 10 cartas, Manny. Otro camino. Otro camino. ¿Se suelta el menos? ¡Ganó! ¡Me muero! Mirá como nos ganó, boludo. No me la esperaba, ni a palo. Bien, mirá ahí. Bien ganado, pelado. ¡Qué bujito, vos! Muy bien ganado. Bien ganado. No me esperaba eso, ni a palo. Muy bien ganado. Es que yo estaba cruzando los dedos para que no empalmaras esos caminos, boludo. Y legué ahí con las cartas del 4. 4 de piedra y salió un 5 y eso en la ciudad. ¿Verdad que salía esa? ¡Qué bujito, vos! Dejé servirlo, ¿verdad? Te averiguo. ¿Invisto de qué decía este pelado? Mirá. Bien ganado, Lari. Bueno, me pararía para dar una vuelta arriba de la silla, pero no... Estás sin bola abajo. Vos, tengo mucha ganas de hacerlo. Buena partida, Lari. Vos, esto es como... Le saco una foto. Sacarle una foto y... Y ahí. El flyer, ¿no? Te averiguo. Agarré velocidad igual, te digo. Ah, ahora tengo una reunión. Si no sabés cómo creía. Un catoncito, mamá, el juego. ¿Para qué termino? Igual después de la reunión estoy, ¿eh? Después de la reunión estoy. Bueno, gente, vamos a pedirnos la transmisión en vivo, que debe haber tres personas mirándonos, más o menos. ¿Tres personas? Somos nosotros tres. Claro. Mirándome la carta a mí. Adiós, gente, que compartió el vivo con nosotros. Acaba de tener la transmisión. Muchas gracias.